¿Qué pasa si dos superhéroes se chocan? Provocan ondas expansivas que luego rebotan Se elevan las rocas por fuerza remota La torre buen se destroza la vez que luchamos contra la derrota No hay prota que en gotas azota la lluvia, la furia que brota El hijo de Krypton contra el murciélago te gota No dirías como la noche y el día Luchando siempre a sangre fría Todo se vuelve más gris cuando los asesinos se unen y van a por ti No hay nadie que siga las normas y leyes de aquí Facto Police, lucha contra mi Pero ten en cuenta que estamos en gotas, no en metrópolis Se debilitan si la kryptonita te toca Ponte a tiritar, mejor que tú te pongas tiritas Bombas tiene a mitad y en mitad de Arkham comienza a gritar No puede ganar, me odio que lleva calzones por fuera Un pardillo en la escuela que lleva las gafas de pata Pa' que nadie sepa quién es que no cuela Saltales al almacenar que mi estaca te va a atravesar Yo te pienso matar al que puedas volar con tu capa No puedes pillarme en plena oscuridad It's over time, it's over time, it's over time, it's over time Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como en lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como en lucha Clark Kent y Bruce Wayne Si quiero no puedes durarme un segundo Yo he combatido bestias de otro mundo Mientras tú jugabas con cada Playmobil Un aficionado esto no es un hobby De gente forrada que tiene un Bad Bobby Arkham se ríe de ti Por eso no fuiste capaz de atrapar al payaso de Joker Antes de la muerte de Robbie Tampoco pudiste salvar a tus padres Nunca dejaste que nadie te ladre Te crees por encima del resto y no estás por encima de nadie Yo soy un dios y los dioses no vienen del suelo Viven en el aire Con mi rayo láser me basta, no quiero arretarme Pero ya es hora de que alguien te frene con el trailer Me hace vomitar